Hoy 29 de enero la iglesia recuerda a San Sabiniano, mártir. Este gran santo nació en la isla de Samos. Su conversión al cristianismo fue gracias a que leyó la Biblia y luego se dirigió a Galia para predicar el evangelio. Posteriormente, ante las numerosas conversiones de romanos y paganos, el emperador Aureliano ordenó su captura, luego de una serie de incidentes milagrosos como por ejemplo el de que el fuego no le consumió y que las flechas no lo atravesaron, fue finalmente decapitado por la espada. Pidamos la intercesión de San Sabiniano para ser siempre constantes evangelizadores. Gracias por ver el video.